Así como también tremendo golpe le dio hoy, Zip Zup, un humorista que se parece a Felipe Cameroaga, a Pamela Leiva, barrió el piso con Pamela Leiva, enrostrándole. ¿Está vivo? Dice Joplin. Sí, Zip Zup, sí. Mira, Zip Zup es un humorista que le da bastante bien en regiones, sobre todo en las regiones más australes, donde no llega ningún artista. Entonces, resulta que, eso está pagado, entonces resulta que Zip Zup se va contra Pamela Leiva. ¿Por qué? Por lo que pasó. Porque Pamela insultó, ¿verdad?, a los comensales, al público, cuando escuchó algunas pifias. Y ahí es cuando Zip Zup dice que, o la trata de poco humilde, por ejemplo, entre otras cosas, ante lo cual... O sea, un humorista y comediante critica, es mala, a otro humorista y comediante que es Pamela Leiva. Igual es... O sea, que yo hablé con Ricardo Meruane la otra vez, que no me quiso hablar como en... Yo hablé con Ricardo Meruane, que no me quiso hablar. No, 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 pero no quiso que diéramos la cuña porque como que no me interesa. Me dijo, pero te voy a dar una opinión. Yo, cuando... Ustedes todos sabemos que ha sido el más pifiado de la historia, digamos, de los humoristas en el universo estelar. Entonces Meruane decía, claro, esto podría ser un precedente para que nosotros, mijo, porque a mí nunca se me hubiese ocurrido irme en contra del público. Entonces, esto también podría ser un precedente para los otros colegas, en el fondo, para plantarse como más a lo Pamela Leiva. La que sí va a tener como en el Tampembe es Pamela Leiva ante las declaraciones de Zip Zup, que las tenemos, ¿no es cierto, Nefer? Tenemos las declaraciones... Eso es un exclusivo, esto es un exclusivo. Sí, sí, sí. Primero, ¿dónde se originó esto? Que fue en TEDx, en TEDx, en tu ex canal. No, todavía están los programas que todavía están dando el canal, el programa de Lucho, programa que nunca... La verdadera historia. Programa que nunca recibió ni un morlaco por hacerlo, así que no tengo que decirlo. Oye, basta. Vamos a ver cómo se inició este conato hoy. Mira. Muchos, muchos, no digo que todos, pero un gran número de comediantes hoy en día lo que hacen es poder aprender su libreto de memoria. De memoria, y te hacen un libreto de memoria y se rigen por ese libreto y a veces no tienes la capacidad de improvisar, de salir del paso. Como, por ejemplo, no sé, le pasó a Pamela Leyva hace poquitito, que escuchó una espifia y se fue contra el público, que es lo más malo que un comediante puede hacer. No, y ahí ha agarrado limpio, ¿no? Hay que tener... Claro, a eso voy. Entonces, ¿por qué seguir poniendo una cuota de violencia en un recurso que es tan lindo como hacer humor y llevar alegría al corazón de la gente? Y la Pamela Leyva, que es tan tranquila, tan reposada y tan alegría. Sí, sí. ¿Simpática ella? No, se le dio, es un patito frío, pero se le dio. Le dio toda la mano y digo, ven, ese es lobo. No, y artita que se dio después, uno con una escoba barriéndolo a los caras. No le cae nada de bien para Pamela Leyva. O sea, dice, sí, súper, 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 súper simpática. Pero yo creo que esto es humorista porque igual Zip Zip es de la vieja escuela. Es de la vieja escuela, como de los dinos gordillos, como de esa generación. Entonces ven que todos estos estandaperos o nueva camada del humor le está quitando pega. O sea, el Festival de Viña no tiene ningún humorista de esa época. No. Pero aparte, yo creo que este es el humorista, humor blanco, del chiste. El clásico. De familia, el clásico de Álvaro Sala. Pero, claro, encuentran que Pamela Leyva, en cierta medida, se pasa a cinco pueblos con los garabatos, con la forma de hablar de la vagina y esas cosas. ¿Y que sabes lo que pasa? Mira, yo dije, le decía a mi mamá hoy día en la mañana. ¿Qué le decías a tu mami? Le dije, mami, le dije, lo que pasa. Le dije, mami, traeme un vaso de agua. Mami, traeme un cura, por favor. No, mami, traeme un suérez, mami. Mira, Pamela Leyva, cuando hace esto de los stand-up, que yo la he contratado, es súper normal que esto pase en un bar. Cuando tú decís, oye, le voy, oye, el one day a trap, por favor, que se quede callado. Ah, sí, pues. Y es parte de una dinámica. Entonces resulta que mi mamá me dice, sí, pues, Sergio. Pero uno va a un bar a verla. Acá es un festival donde tú vas con las niñitas. Sí. Luis va con Candy. Yo voy con algún guacho que me haya encontrado por ahí. Entonces, finalmente, hay de todo. Entonces, Pamela, hay un grato ambiente familiar. Exactamente. Entonces, Pamela Leyva tiene que estar orientada a una familia. Qué buen punto. No al público que va al bar a consumir ese tipo de... Imagínate, yo hubiese ido con la madre a la ley a la mila. Claro, claro. Y, de repente, mamá, ¿pero por qué esta señora está diciendo esto? No, se entienden los garabatos de los niños. No, no, no. No entendería por qué se fuera a la carro. Pero es violento, pues, tal cual. El insulto gratuito cuando dice, oye, ¿qué viene a reclamar? Si ustedes vienen gratis a la cuestión. Si estas huevas están... Claro. Mira, hay gente luxito que no ha visto ese momento. Ah, ya, bien. ¿Y tú lo viste? ¿Lo vi? Lo vas a ver de nuevo. Lo vas a ver de nuevo. Porque tenemos el momento donde Pamela se va contra el público. A ver. Ya, mire, ¿la podemos repetir, por favor? Este me da una pena. Porque Panchito, mi DJ... ¿Qué pasó allá? ¿Qué le pasó? ¿Se está desinflando? Ya, sí, me queda poco. Respeta el trabajo. La... ¿Se pone a reír de la mano? ¿Se pone a reír de la mano? ¿Se pone a reír de la mano? ¡Ena! Mira, una mujer sola para arriba del escenario y se pone a pifiar. ¡Ena! ¡Una! ¡Bravo! ¡Ena! A ver si tiene la mitad de los huevos, parece que hizo la real escenario entre tanta gente. Ya, gracias, chiquilla. ¡Bravo! No, es que me da rabia, p***. Ya, eso. ¿Y su nombre me decimos, p***, que pifean, p***? Mira, y lo estábamos comentando, por ejemplo, Paula. Con los chiquillos. Con los chiquillos. Con los chiquillos. Tú, Paula, ¿irías con tu familia, nosotros, tú, ni hijas menores? ¿Irías a ver este tipo de espectáculo? Irías para ser garabateada. O sea, no me atrevería a pifiar, yo le aplaudiría. O sea, no, ni se me ocurriría. No lo creo porque no sé con lo que me voy a encontrar y no es algo que yo quiera que las niñitas vean. Que te tire un escupo por la cara. Exacto. No, pero imagínate. Es como, por ejemplo, lo que pasó con Yamila Reina. Es un evento benéfico. Y por eso cuando Eduardo dice que era tu ambiente familiar. Es una parada de carros. Porque cuando tú vas a un bar, ¿no es cierto? Hablen de lo que hacen intrauterinos. Hable y háblele. Estáis tomando cupetitos, claro. Hablele a lo que está ahí. Así como, oye, el par de buenas se puede quedar callado porque estamos en tu tele. O sea, fondo es como, no, no, es para ustedes. No, esto es para, no. No, no, no se la tomen en lo personal. No, 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 no. Entonces, es parte de una rutina de bar. Es distinto a que, venga, imagínate que yo voy con mi abuela. ¿No es cierto? O con tu mamá. O con mi mamá. Y de repente... Es que sería, es que es de mal gusto. Yo entiendo lo que hace Pamela, pero creo que no es el lugar indicado. Yo creo que por ahí va un poco como el punto. Y lo otro que es importante es que también el lugar donde están. O sea, es una región, ¿no es cierto? Que es, no es Santiago. Tienen otro tipo de repente de trato. Otro tipo, ¿no es cierto? De código. Más formal, más formal. Claro. La familia es mucho más importante. La abuela, la mamá, el tío. O sea, allá no se habla de esa forma. Mira, pero yo quiero creer... En la calle como en el día a día. Sí, pues yo quiero creer que la Pamela le iba con esto a aprender. ¿Puede ser o no? No. ¿Por qué? Porque es el humor, es el humor que ellos hacen. No, pero la forma. Es que es lo que yo, yo lo he visto y lo he contratado muchas veces. Le pasó lo mismo, acuérdense a Chiqui Aguayo, que fue tan criticado en el Festival de Viña, que hablaba de las partes íntimas, de las cosas como... Es parte del humor. Más vulgares. Es humor. Y hasta el día de hoy, o sea, a raíz de eso es lo que pasó con Yamila Reina, porque siguió remitiendo lo que dijo Pamela, esa chiqui, del escenario. Por lo tanto, siguen remitiendo esta constante que es el humor como más popular. Pero nosotros fuimos un paso más allá. A ver. Porque Bicho, nuevamente, en un acto intrépido, contactó a ZipZup. No. Y le dijo... Hay que darle comida a todos los días. Hay que darle comida a Bicho. Y le dijo, ZipZup. ZipZup. Le dijo... ZipZup. Le dijo, ¿me podrías repetirme lo que dijiste? Y ZipZup le contestó. Mira lo que le dijo. A ver qué dijo. Hola, Sergio. Mira, la verdad es que a Pamela yo no la conozco personalmente. Nunca he visto uno de sus espectáculos. No he tenido la oportunidad de poder encontrarme con ella. Conozco solamente el trabajo que ella hace a través de los festivales que han sido televisados. Y bueno, y todo lo que circula a través de las redes sociales con respecto a los videos. Y el trabajo que ella hace en cuanto a la comedia. Puntualmente, con respecto a lo que tú me preguntas, y que es de conocimiento público ya, ¿verdad? De todo lo que pasó en esos festivales, en paz que ella tuvo. Yo llevo 25 años de carrera. Los cumplo este año. Y no recuerdo alguna vez en que me haya tenido que bajar de un escenario enojado, o desmotivado, o haber tenido un encuentro polémico con alguien. Nuestro lema de trabajo siempre, como equipo de trabajo con las personas con las cuales yo me rodeo, es que la base del éxito siempre está en la humildad. En saber reconocer de que se nos contrata para poder cumplir el objetivo de hacer reír, de llevar alegría, de que ojalá la gente pueda olvidarse un poquito de sus problemas. Y que nosotros como humoristas o comediantes, y que tenemos, los que tenemos este don precioso, ¿verdad? De poder hacer reír, lo sepamos utilizar de buena manera. Es eso. Y claro, el recurso del garabato, por lo menos en nuestro trabajo, no está dentro de los formatos de rutinas que nosotros tenemos. Mi humor es completamente blanco, y sin embargo cumple totalmente el objetivo. La gente que llega desde el más pequeño hasta la persona de mayor edad, todos gozan, disfrutan y se ríen mucho de mi espectáculo. Por eso yo creo que hay humoristas para todo público, y público para todo tipo de humoristas y comediantes. Claro, cuando uno hace un evento en un local cerrado, el público que a ti te sigue es el público que te va a ver y sabe con qué se va a encontrar. Sin embargo, en un festival donde hay un público masivo, es un poquito más difícil poder darle el gusto a todos. Y si a alguien no le gusta lo que tú estás haciendo, creo que hay que jugársela. Claro, independientemente si el festival es pagado, o la gente ha pagado una entrada, o ha ido de manera gratuita. ¿Te das cuenta que él dice un poco lo mismo? Porque en el fondo no es el lugar. Si yo voy a, por ejemplo, cuando tú vas a ver a La Botota, La Botota en su show es súper vulgar. No, es como para adultos, para adultos, claro. Pero adultos crudos, o sea, ella te dice, te hago esto y te hago lo otro, te pongo aquí, te pongo allá. Pero yo no voy a ir a pagar un show de La Botota, o sea, con las niñas. Claro. Voy sola, la calma La Botota, a reírme, a ver este humor transformista. De festivales y eventos masivos, como aquí hizo la Pamela Leida. Pero un festival, exacto. Claro, entonces finalmente es mucho más familiar y el entorno diferente. Uno debería como tener un libreto para un evento que es muy masivo. Un sin censura y otro como más cerrado, con un copetito en la mano. Eso es un llamado y una pequeña sugerencia de este humilde equipo de periodistas para Pamela y todos los humoristas que hagan dos libretos. Obvio, obvio. Uno que es como más rajatabla y el otro un poquito más recatado. El bueno y el bueno. Pero tú dijiste una palabra clave que es de humildad, porque lo que dice SipSup es que Pamela estaría pecando de poco humilde. Como que en el fondo no recibe la crítica del público, sino que ella, envalentonada y empoderada, se va en contra del público y él dice, eso es poca humildad, dice llanamente. Y la gente en las redes también opina, ¿no? Exactamente. Dice, le faltó la sotana ahora. Le falta la sotana ahora, dice. A nosotros, bueno, ahí tenemos una opinión. Danisa, Gabriela, Ivo, dice. ¿Por qué tenés que leer esa? ¿Por qué? Habían tantas opiniones. No sé si sonrojan tanto con los grabatos en el humor. Estás leyendo como el ajo, amigo. Oye, y el chavo del ocho leía así, Luchito. Estoy tratando de seleccionar. Maribel 1220, muy gratuito serán algunos festivales, pero los artistas que se presentan los pagan. Mínima educación es lo que dice Maricel. La Easy Lago dice, siempre les llega el momento en que se les suben los humos. Mauro dice, y los atletas de la risa, Maricel, muy gratuito serán algunos festivales, pero los artistas que se presentan les pagan, lo que decías tú, un mínimo de educación. Yo creo que hay que saber dónde, cómo y cuándo. Pavela puede hablar de la cintura para abajo, igual que todos los estandaperos, pero en un show que uno pague porque sabe lo que va a ir a escuchar. Sí, al final del día todos nos gusta el chiste picante, el chiste bueno. Por ejemplo, el profesor Rosa, bueno, yo iba a ver a Iván Arena, perdón. Porque ahí tú vas a ver eso. Pero tal cual. Entonces, claro, el llamado. Pero Iván Arena sabe perfectamente dónde hacer ese humor y dónde no. Pero un humor que fue infantil y después fue muy de adulto. Pero acá hay un punto también. Porque fíjate que la Gabriela Ivo dice, ¿y los cabros chicos? Escucha el aljero y Klein, que no se entiende nada. Ah, entonces que los niños gusten garabatos todos. Y después dice, y nadie se asusta por los garabatos. Yo estoy de acuerdo con la señora también. O sea, hoy día escuchamos unas cosas que son atroces. El otro día esa canción y gata, déjame saludarte. Ay, no, qué bonitos ojos tienes. Qué bonitos ojos tienes, déjame tu, 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 tu. O sea, es una cosa. Perdona que te moleste. Claro, perdona que te moleste. O sea, es muy ordinaria. Claro. Carolina, no, espérate, perdí. Sí, Carolina acaba de cantar. Está cantando. Si te saco los calzones, te los pongo por arriba y te los saco por abajo. Qué bonitos ojos tienes. ¿Podemos ponerla ahora? No, o sea, no. Hay unas cosas que son terribles y es cierto. Eso es verdad. No, o sea, no.